Sesionó el Consejo Deliberante, uno de los temas fue presentado por el bloque que lidera Lucas Vilar, tiene que ver con el control de terrenos baldíos que, bueno, están en estado de abandono. Sobre particular, la Presidenta del Consejo, la Licenciada Tomalino, esto refería. Fue presentado, el año pasado ya se supo presentar este proyecto, ahora, bueno, nuevamente se ha presentado un proyecto muy interesante, justamente lo que vos estás comentando, para todos esos sitios baldíos en donde los dueños no los mantienen, no los limpian, es muy incómodo por ahí si hay vecinos o en la misma ciudad por los roedores, por la basura. Quiero aclarar que en realidad en Tianfunes se está realizando desde el municipio, inspectores llegan a los dueños, tratan de localizarlo, porque lamentablemente ellos sin la autorización del dueño no pueden ingresar a limpiarlos. Muchas veces cuando se pide, por ahí no son de Tianfunes, entonces el municipio los limpia y, bueno, luego arreglan con los dueños. Esto sería una ordenanza específica para sitio baldíos, eso quería aclarar. Se autorizó al Ejecutivo Municipal la toma de la cuota 38 y 39 de este fondo permanente para los gobiernos locales, para que con dicho monto se pueda hacer frente a los haberes del mes de octubre del personal municipal. Fue aprobado por unanimidad, esto decía Tomalino al respecto. Recordemos que en realidad los intendentes que están adheridos a este proyecto cuentan con esa cuota, fue por unanimidad aprobada para poder pagar los sueldos que ahora, la semana que viene, van a estar todo lo que es planta permanente y contratados. Otro de los temas presentados en este caso por el vecinalismo independiente tiene que ver con la obligatoriedad para aquella persona que tramite la licencia de conducir o el carnet sanitario de llevar a cabo el curso de capacitación en maniobras de reanimación cardiopulmonar, los cursos de RCP que se dictan de manera absolutamente gratuita en el estadio cubierto municipal. Hizo la aclaración respectiva, Tomalino señalaba esto. Ruli, con eso quiero aclarar para dejarlos tranquilos a los vecinos. No es nada que se les va a cobrar extra, en eso quédense tranquilos. Es simplemente para precaución. Es una clase que se da los días miércoles a las 20 horas en el Centro Cultural, en donde es totalmente gratuito, lo da Defensa Civil, el doctor Ocanto está a cargo de Defensa Civil, como vuelvo a repetir, es gratuito. Y la idea es que todos los ciudadanos tengamos este conocimiento, más que todos los que manejan en este caso, porque podemos salvar vidas. Son primeros auxilios que les va a venir bien, ya sea para manejar o en la casa, si tienen hijos, es una ayuda. Quiero aclarar también que todo lo que es miembros de fuerza de seguridad, como ellos es obligatorio, ellos no hace falta que vuelvan a hacer el curso. Tiene una duración de 5 años. O sea que es un requisito más que se va a pedir a la hora de sacar el carnet. Por favor, Ruli. Bueno, el autor del proyecto de la necesidad de limpiar los terrenos baldíos, Vilar, argumentó cómo se puede poner en marcha, cómo se debe ejecutar. Hemos presentado una ordenanza que tiene la finalidad de poner en valor los terrenos baldíos que están abandonados en toda la ciudad de Anfunes. En mi alegato, en la sesión, hablé puntualmente de los terrenos que están al costado de la ruta como un ejemplo de desarrollo que no se utiliza. O un capital para desarrollo que no se utiliza en Anfunes. Porque toda ciudad que tiene una ruta nacional que la pasa de punta a punta, los terrenos del costado de la ruta son los que más valen y los que más producen. Y producen servicio y producen trabajo. Nosotros tenemos terrenos abandonados con malezas, con yuyo, con animales. ¿Y por qué están así? Esa es la, como concejal, mago se pregunta. Una de las razones por las que están así es porque el Estado no actúa. No actúa cobrando la tasa de la propiedad. No actúa intimando al propietario a que lo ponga en condiciones. Y además, esta ordenanza que hemos presentado, faculta al Ejecutivo para ir y limpiarlo. A cargo del propietario. Y si el propietario, por supuesto, no lo limpia, no lo mantiene, no le paga los impuestos. O no existe el propietario, porque también puede ser el ejemplo de que haya quedado abandonado por X causa. El Ejecutivo, con una ordenanza presentada por quien le habla anteriormente, anteriormente, puede a través de un usucapio administrativo, pasarse terreno propio del municipio y ponerlo a la venta o lo que sea. Entonces, así es, Rubly. Nosotros buscamos el desarrollo de Anfune a través de estas cosas, de cosas que están inutilizadas, abandonadas, creando un mal aspecto, perjudicando al vecino, perjudicando al municipio, se pongan en valor. La toma de estas dos cuotas importantes, ya que esta semana está operando allí, bueno, el último día hábil, en que habitualmente el Ejecutivo hace frente a los salarios de los empleos municipales. La concejal López dio a conocer también detalles sobre la toma de la cuota 38 y 39 de este fondo. Se autorizó a la toma de esto que, bueno, es natural que suceda y ese fondo permanente, bueno, permite al Ejecutivo hacer este tipo de toma. Al uso de dos cuotas del fondo permanente para poder cubrir el pago de sueldos del mes de octubre, así que lo hicimos con seriedad y acompañaron los bloques presentes a este proyecto que había enviado el Ejecutivo. Bien, esto ya permite hacer frente a los haberes del mes de octubre. A los haberes del mes de octubre, ya nos hemos asegurado los haberes de la planta permanente y de los contratados para el mes de octubre. Así pasó esta sesión del Consejo Deliberante, y usted la vivió, por Canal 2.